Y hola que tal, los saluda Tuxativa y bueno, antes que nada esto no es un gameplay, no voy a decir un gameplay, solamente voy a explicar algo para la gente que de repente se perdió el mensajito que puse en Facebook y la cual voy a poner de nuevo. Bueno, puse una encuesta en Facebook la cual consistía en que ustedes deben escoger con que personaje debería yo jugar Resident Evil 2, o tanto Lincoln S. Kennedy o Claire Redfield. Mucha gente me dijo, oye Duxa no se vale, o sea, ay no, yo no pude ver la encuesta, hola de nuevo por favor. Bueno, hoy domingo no estoy trabajando, no voy a poner muchas cosas en Facebook y hoy día voy a poner la misma encuesta otra vez, para que ustedes escojan, o muy bien, Duxa juega con Leon S. Kennedy o Claire Redfield. Bueno, pero antes que nada, este juego me lo dieron completamente gratis en la Playstation 3 por ser suscriptor de la Playstation Plus. Este es el disco 1, el disco 1, Boller Ranch, Rookie, no, 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 yo soy mamado, original. El disco 1 te viene, vamos a ver ahorita, para que la gente nos diga, puta madre, supuestamente este juego en Playstation 1 venía de dos discos, ¿verdad? Así que el disco 1, para que vean, bueno, esto ya sabemos, viene con, apúrate por favor. Ese es Leon S. Kennedy, ¿verdad? Ese es el auto de Leon, de Leon S. Kennedy. Ok, tú te dirás, pero Duxa, o sea, ¿cómo hago para cambiar de disco? Yo no sé, por favor, ayúdame, me quiero comprar el juego. El juego creo que te vale 6 dólares o 5 dólares en la Playstation Store y bueno, como ven, aquí está con Leon S. Kennedy, la cual haré el gameplay pronto. Y bueno, ¿cómo cambiar de disco? ¿Cómo cambiar al personaje de Claire? Es sencillísimo, gente, pero hay gente que no sabe y para eso estamos acá, ¿no? Supuestamente, como ves acá, dice cambiar disco, ¿no? Y no puedes cambiarlo. Lo que tienes que hacer es reiniciar juego. Cuando da reiniciar juego, le das para arriba, disco 2. Por favor, espere, por favor. El ser ruido que nos pone loco a todos, ¿verdad? Ser ruido. Y ahora vas a ver, con mayor prueba, de que vamos a jugar con Claire Redfield. A ver, espere un momento. Y no se olviden, por favor, de dar like favoritos, seguidme en Twitter y like en Facebook, ¿no? Todo está en la descripción. Y también visita la encuesta. He puesto otra vez la encuesta en Facebook para que escojan. Muy bien, desea verlo con Claire Redfield o Leon S. Kennedy. A ver, vamos a ver ahora, supuestamente, con la historia de Claire, ¿verdad? Es que muchas, eso es lo malo, es que mucha gente no me sigue en Twitter. Por eso no saben de esto. Y, o no me dan like en Facebook. Esto va para que todo para la gente que no me sigue en Twitter, ¿no? Y tiene chance de seguirme ahora, ¿no? Para que no se pierda en esa encuesta. Como ven, ahí está Claire. Perfecto. Funcionó todo. Y, bueno, vamos a ver. Esta es la peor pesadilla que puede verse. Como ven, estamos al otro lado del bus. Estamos ahora con Claire. Bueno, pues, esto es todo. Así que me despido, Fitduxa. Vayanse al Facebook, por favor, ahí voten con quienes desean ver con Cleon o con Claire. Sígueme en Twitter, like en Facebook. La verdad, muchísimas gracias por su apoyo. El video es corto, lo sé, pero ya el día miércoles voy a empezar a grabar el gameplay de Resident Evil 2. Así que me despido, un abrazo. Y vote, por favor, ¿eh? Aunque lo creas, vote. Es muy importante que voten en la encuesta que está en Facebook. Un abrazo a todos, muchachos, y pasen un feliz domingo. Chau.